¿Se encuentra bien? La escuché a tu ser hace rato. Sí, ¿por qué vienes hasta ahora? Me podría haber muerto. ¿Qué crees, abuelita? No me llames así, tú no eres nada mío. Se lo digo de cariño, no se me vaya a enojar. Está bien, sabes una cosa. Habla todo lo que quieras. Desde este momento decido ignorarte. Me habló el Juancho. Sí, así se llama. Va a venir al rato. No se preocupe, no lo voy a meter a la casa. Yo sé que usted me ve raro, pero pues, ¿qué quiere que haga? No puedo dejar de sentir. Y no me aplique la ley del hielo, porque entonces sí lo meto hasta el jardín. Ay, aunque no sería mala idea. Así no le da tanto el sol. Si de por sí está reteprieto el condenado. Pero aún así, cómo me gusta abrazar, besar, acariciar. No le importa si lo meto, ¿verdad? En una de esas, me pide que me vaya al rancho con él. Sí lo entendería, ¿no? Digo, si me pide que nos casemos, pues, me tendría que ir derechito hasta donde esté. Se lo voy a presentar. No, no, mejor no, porque lo agarro sin tarazos y me lo espantan. Ay, el Juancho. Es medio tarugo, pero, pero es buena persona. Ay, no me ve así. ¿Sabe? A veces, a veces extraño sus regaños. No hay nada peor que estar con alguien y sentirse completamente abandonado. Oh, que no me ve así. Yo no sé para qué se enoja si ni mi abuela es. No, así no se puede platicar. Un higo. Un higo te pido, antes de que se acabe el año, pinche higuera macha. Un higo. Solo un higo. ¿Omar? ¿Omar? Omar, hijo. ¿Omar? ¿Vos, abuela? ¿Abuela? 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 No me quejo. ¿Tú? Bien, bien. Oye, ¿cuánto tiempo? Dos años. No puedo creer. ¿Ya viste a la abuela? ¿Ya? ¿Tú? También. Oye, ¿te acuerdas de cuando jugábamos allá afuera? Sí. Era padre, ¿no? Sí. Ahí anda Raúl. Ya sé, Sofi por ahí está. ¿Sofi? Hace mucho que no la veo. Creo que la última vez que la vi era una adolescente. Ya es toda una señorita. ¿Y sigue siendo una chiflada? Porque nunca lo aguanté un día completo. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué? Que ya te extrañaba, primo. Deberíamos de juntarnos más seguido, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Todos. A lo mejor ya no resulta. La gente cambia. No, no tanto. Bueno, voy a seguir buscando a Raúl. Y a Sofía. Si vienen, diles que no me tardo. ¿Y me hablas? Colito feliz, colito feliz. No hay nada que detenga este colito feliz. Hola, baby. Sofi. ¿Cómo has crecido? Ay, sí, ¿verdad? Mira nada más. A ver, una voltecita, primita. Ay, chaparrita. Ay, eres un guarro. Por eso me encantas. Oye, ya te casaste. Oh, ¿por qué la agresión? Ay, no cambias, Rul. No, yo soy un luchador como el abuelo. Lo demás no importa. ¿El abuelo era luchador? No, hombre, que va a decir arregordo. Ay, cállate. ¿Qué va a decir el abuelo? Pues nada, no digo, ya está muerto. Como quiera, ¿eh? No hables así de él. Además, era como que mudo, ¿no? Hablaba muy poco. Así me gusta, que recuerden al abuelo con cariño. Ay, perverso. ¿Cuánto tiempo llevas ahí escuchándonos? Yo, mi amor, ¿cómo estás? Mejor que tú. Sí, escuché que te habían ascendido. ¿Dónde? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te dijo? Eh, no me acuerdo. ¿Por qué? Por nada. ¡Anel, ya están acá! ¡Ay, qué padre! ¡Anel también vino! Sí, Ayanna. Oye, pero no entendí. ¿Tú conociste al abuelo? Nadie lo conocimos. En persona. ¿Y por qué dices que era luchador gordo y mudo? Sophie, me refiero a que era luchón, a que le echaba muchas ganas, no que se subiera a pelear en un ring. Y lo demás, pues, lo deduzco por lo que cuentan de él. ¡Ah! ¿Por qué eres tan... rara? ¿Rara como qué? ¿En serio no habías entendido? O sea, rara como tonta. No empieces. ¿Solpezaste? Yo no empecé nada. ¡Termínala! Ya empezaste. ¿Rara como qué? Primero sales con eso de que te quieres casar cuando en realidad... ¿Cómo que te vas a casar? ¿En esas andores? ¿De veras? A ver, ¿cuánta prima? Sí, pero ahorita que vengan él te cuento porque no quiero estar de ti y me quita lo mismo cada rato. No, estás padre, ¿eh? Porque soy rara. Sophie, no eres rara, eres un amor. ¿Contenta? Ey, no me estés dando el avión, ¿eh? ¡Ay, qué modelito! Sophie. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Me voy de monja, ¿sabes cómo? ¿De monja? ¿Y eso? ¿Tú crees que soy rara por eso? No, digo, eso es raro, pero... Bueno, ¿por qué no me acabas de decir que te vas a casar? Ok, eso es más raro. ¡Ay, qué les importa! Bueno, tranquila, prima, era una pregunta. ¿Ha leído la Biblia? Ni siquiera estamos hablando de eso. Sí, estamos hablando de eso. ¿La han leído? No, yo puros libros contemporáneos. ¿A poco tú sí? Sí, o sea, obvio no, porque soy la más peque. Pero ustedes ya pudieron haberla terminado, ¿eh? Pues no, no tengo... la capacidad para leer un libro así. Capacidad. Confieso que yo tampoco. Es un libro con una gran mercadotecnia, ya que se sigue vendiendo después de dos mil años. Pero está escrito con tantas trabas, yo la verdad no lo comprendo. Ay, se llaman metáforas. Hasta la tita las conoce. No, yo ni leo. Ay, o sea, cero in con ustedes, ¿eh? Ya me aventé un pleito con la tita tratándola de convencer que además se le metió el demonio para persuadirme. ¡Qué difícil! ¡Dirme, Rijel! Ay, ¿saben qué? No tengo por qué andar dando las explicaciones. Al mí se me hace como que quisieron enseñar el mal a través del bien. Estás borracha. Eso sí no, Anel. Si no encuentras nada bueno, mucho menos algo malo. Bueno, se supone que era para evangelizar, ¿no? Evangelizar, ¿tú sabes lo que eso significa? Si no, ¿qué te explica, Sofía? Eh, no te burles. Me burló todo el mundo en tu contra. Tranquila, prima. Respeta que no todos pensamos igual. Respetar. Tú sabes, respetar. Según yo sí, ¿por qué? A ver, derecho de réplica, ¿puedo? No te comas la manzana, pero la tienes aquí cerquitita. Dime si eso no es enseñar a desobedecer, mame. Ahí sí te doy la razón. Por eso te hiciste vegana, ¿verdad? Ay, ¿saben qué? No tengo nada que discutir con ustedes, ¿eh? Están fuera. Oye, tranquila, Sofía. Si quieres, dale por ahí, dale. Pero no es la única forma de tener fe, ¿eh? O de no agredir. A ver, ¿cada cuando comes carne? ¿Qué? Siempre, ¿verdad? Si te importaran tanto los demás, pues no te comerías a un animal que fue sacrificado antes de morir. A ver, tranquila las dos, hombre. ¿Qué ganan con estarse chingando una a la otra? ¿De qué sirve que presuman sus creencias si están dando a la madre? Y lo único que resalta es que les doy a tener la razón. Bravo. Habló la persona más indicada para demostrarlo. Oye, ¿cuándo te regresas al rancho a seguir cazando? Raúl. ¿Qué tiene de malo? Raúl, me prometiste que ya no... Él te prometió algo. ¿Es verdad? No lo puedo creer, Raúl. Ay, yo sí, es súper obvio, ¿eh? Es un cavernícola. El abuelo también lo hacía. ¿Cuál es el problema? ¿Sí te acuerdas cómo murió? Por un animal que se defendió, Raúl. Se descuidó. Lo tengo bien presente para que no se repita. Eso yo lo controlo. Tú no controlas nada. Ni siquiera tu venta de animales te garantiza un mejor futuro. Como empresario, te lo puedo... Eres un vil empleado. Tú ni trabajo tienes. Soy mi propio jefe. ¿Cómo te explico, cabrón? En un negocio en el que ni la abuela está de acuerdo. Ey, no metas a la abuela en eso. ¿Qué tienes? ¿Eh? Ey. Perdón. Se me olvidó que eres su favorito. Tienes una capacidad para envolverla. Omar, todos sabemos que la abuela no tiene favoritos. Ya cálmate. Mira, Omar, si me quieres decir algo, dilo, pero sé claro, porque no te estoy entendiendo. Ya, Raúl, ya. Ay, bueno, ya, eh. No nos evangelizaron para esto. ¿Qué oso? Ya cállate, Sofía. Nadie te está hablando. ¿Qué te pasa? ¿Quieres hablar de evangelización? Ay, no. ¿Contigo no? A punta de madrazos nos enseñaron tu evangelio. Te dije que no quería. Mataron, violaron y destruyeron toda una civilización que era superior a la de ellos. Si no fuera porque nos evangelizaron, estaríamos mucho mejor. Ajá. No nos conquistaron héroes. En esos marcos venían puros delincuentes. Y si eran tan chingones como tú dices, ¿por qué les partieron su madre? A ver, nuestros indígenas creían que eran sus dioses. Ellos se aprovecharon de eso y los traicionaron. Eso nos colonizó. ¿Te sientes parte de ello? La cultura que desaparecieron tus ancestros era mucho más inteligente, de raza noble. Y esa es la razón de por qué hoy tú tienes la opción de ser monja. ¡Guau! ¿No te descritas con Sofía? ¿Qué tienes? Pinche mentalidad asalariado. ¡Raúl! ¡Hoy no! Déjalo. Escuchemos qué tiene que decir el exitoso Raúl. Mira, en primer lugar nadie conquistó nada. Lo único que existiera una bola de indios viviendo en grupos, eso es todo. ¿Tú crees que Hernán con apenas 800 gachupines le pudo partir a su madre a más de 2,500 porque lo consideraban su dios? No. Fueron los indios que vivían alrededor de las demás aldeas que se unieron para partirle a su madre a las aztecas. Estás pendejo si crees que estaríamos mejor si no nos hubieran colonizado. Simplemente no existiríamos porque eso es lo que somos y eso es lo que siempre hemos sido. Una raza mestiza. Ahora resulta que estamos llenos de traidores. La Malinche, Santana, Salinas, me los paso por los huevos. ¡Ay, Raúl! México somos tú y yo y la libertad de ser y creer en lo que hacemos. No te auto-sabotees, primo. Yo no soy descendiente de una raza de indios reprimida. Yo soy descendiente de conquistadores, de gente inteligente y emprendedora que vino a este continente a demostrar. Tú que matas y disecas animales para venderlos. Ve, dice eso. Mira, la conquista pasó hace un chingo y no tengo ningún interés de convencerte de nada, cabrón. Vaya. Y ahora resulta que el mal lo aprendimos a través del bien por su evangelio. O sea, están en la prehistoria. A ver, Sofía, ¿quieres rezar para poder recibir algo a cambio? Adelante. Si no eres capaz de ver que toda esa grandeza está dentro de ti y no afuera, bien, pero no lo utilices para llamar la atención, tener un tema de conversación o socializar, porque en este momento Omar y Raúl, sintiéndose machos alfa, están tratando de justificar la mierda de sus vidas, inculpando a los antecesores. Oigan, ¿qué está pasando en serio? Mira, yo nada más digo que cada quien decide a quién quiere descender, ¿no? Pues muy su pedo. Es que no se trata de la conquista, Raúl. Se trata de que no vamos a llegar a nada. Al menos esa es la forma en la que se convive en esta familia, ¿no? Somos fieles a ello. Justo a eso me refiero. ¿Me permiten que les comparta algo? Pues ya, ¿qué? Una mujer padecía de personalidad múltiple, tenía tres periodos menstruales, uno por cada personalidad. ¡Anil! ¿Me permites? Un hombre padecía también de una severa y peligrosa reacción alérgica a los cítricos. Cuando tenía estas personalidades, ocho de sus personalidades eran alérgicos a todos los cítricos, cuando asumía la novena personalidad, podía consumir grandes cantidades de toronjas y de naranjas sin la más mínima reacción. No es increíble. Mucho, sí, pero ¿acaso de eso se trata? La conquista es un juego de personalidad. A ver, Omar, no estás escuchando, por favor, Omar, no estoy hablando de la conquista. Otra persona, por ejemplo, requería diferentes graduaciones para sus distintas personalidades. ¡Oye, ya! ¡Quédate muda! ¡Anil! Soy yo la que busca llamar la atención, tener un tema de conversación o socializar. Te propongo un nuevo tema, proyección. ¡Ey, déjala terminar, Anil! ¡Gracias! Anil, ¿y el punto es...? El punto es que basta con darle una orden de manera casual a tu cerebro para que se cumpla. Pero ¿saben qué? Si se quieren matar, mátense. Ya nos vamos entendiendo. Espérate, cabrón, tiene sentido lo que está diciendo. Estamos teniendo una discusión en base a lo que creemos y cada uno piensa cosas diferentes. Eso es todo. Claro, ya lo dije. Y lo que creemos se nutre en gran parte de los medios de comunicación. Muertos, asaltados, secuestrados, inundaciones... Que siempre han existido, eso no tiene nada que ver con la conquista. ¿Me permites? Se han vuelto adictos a la noticia, neandertales. ¿Eso contribuye en algo a su bienestar? ¿Enriquece en algo en sus vidas? Que no les asusten esos desplantes iracundos y de rabia que luego no saben con quién descargar y después se sienten deprimidos. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Ya nadie habla de los jóvenes que dedican sus vacaciones a construir casas en zonas rurales ni de nada positivo. ¿Para qué? Eso no vende. Yo por eso dejé de ver televisión. Dicen que es para los pobres y no precisamente de dinero. Decidí concentrar mis pensamientos en todo lo bueno que aún puede pasar por salud mental. Y si por eso voy a hacerte chada de irresponsable... No, cobarde. ¿Perdón? A ver, tipo, saca tu ficha y espera, no me interrumpa. Irresponsable no, Sofía, pero cobarde sí. Te acostumbraste a lo cotidiano. Sabes qué es lo que pasa, pero decides no involucrarte. Si no arreglas el mueble cuando se descompuso ya nunca lo harás porque se va a convertir en parte de tu vida. Se te va a hacer costumbre verlo descompuesto y el día en que te recargue y te caiga solo dirás ya estaba descompuesto. Cuando en un principio pudiste haberlo arreglado y evitar la caída. O sea, creí que no te gustaban las metáforas. Se le fila a tus dialectos, ¿eh? Y si llamarme cobarde te satisface más, está bien. Lo prefiero eso a quedarme toda llena frustrada por no tener la solución en mis manos de lo que pasa en la tele. El pueblo es el único afectado. No tendría por qué dar la solución, sin embargo, pareciera que es el único que tiene la solución. Pues sí, pero las ideas influyen en la calidad de tu vida. Ay, pues yo me quedo con la fe. Yo con él, nadie contra mí. Bueno, ya vamos a empezar otra vez que no habíamos arreglado la solución de la fe y de la conquista, ¿no? Las leyes. Ya, 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 ¿qué? ¿Qué? Anel, ten un poco de respeto. Ten un poco de respeto a los apellidos, son primos. Y yo soy la mala porque eres ser monja. ¿Es neta ustedes dos? ¿Y qué estaban pensando? Sabiendo tanta gente en el mundo, ustedes dos... Ya cállate, nadie te soporta. Ay, ¿qué? ¿Qué? Pero ¿qué quieres? Cálmese que tiene. Es tu prima, cabronesa. Respóndeme, ¿qué quieres que te responda? Eso no se hace. ¿Qué quieres que te responda? Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. ¡Ah, basta! Basta. Dije basta. Me truenan los oídos nada más de escucharlos discutir por pendejadas. Cita. Sí, pendejadas. Ahora entiendo, ma. Y por si a alguno le queda duda, sépanlo de una vez. No tengo favoritos. Jamás escogería a uno por sobre el otro.